¿Qué significa blindar vaca muerta? Blindar vaca muerta significaría tener un precio adecuado del petróleo y tener un precio adecuado del gas. Y no sé si eso se va a poder dar en términos de un país que está en quiebra, de un país que necesita crecer, de un país que necesita que se pongan los motones en marcha de las industrias. Yo creo que hay que ir buscando un equilibrio que le permita a la cuenta seguir invirtiendo y a la vez en la Argentina seguir creciendo.